Hola, soy Mireya Carrero y si estás viendo este video es porque estás buscando información acerca de una compañía que lleva ya una trayectoria bastante larga, ¿no? Y sobre todo que está muy bien posicionada en el mercado que se llama OmniLife, ¿verdad? Y entonces te llamó la atención el título, lo que no te dijeron en OmniLife o si OmniLife es una estapa o si es un buen o mal negocio. Bueno, pues déjame decirte que a mí lo que más me gusta de OmniLife es que manejan como base principal, como digamos que ingrediente principal en cada uno de sus productos son las frutas. Y realmente los productos de OmniLife sabiéndolos utilizar y digamos que consumiéndolos adecuadamente han demostrado ayudar en el tratamiento de múltiples enfermedades y sobre todo porque eleva el sistema inmunológico, ¿verdad? Entonces no es un mal negocio, no es una mala compañía. Sin embargo, hay algunos detalles que no te dieron cuando te hicieron la presentación de negocios de OmniLife y que ese detalle es lo que hace que un porcentaje muy elevado, para ser exactos, el 90% de las personas que ingresan en OmniLife no logran los resultados esperados, terminan desertando, terminan frustrados, porque de pronto no era lo que ellos esperaban en cuanto a resultados económicos se refieren, ¿verdad? Entonces, si tú quieres conocer esa información, ese detallito que te hizo falta en la presentación de negocios de OmniLife, déjanos tus datos aquí en el formulario que se encuentra acá al ladito de este video y tenemos llegada una información de valor que te va a ayudar a aclarar el panorama y a obtener esos resultados que tanto deseas lograr en OmniLife. Soy Mireia Carrero y nos vemos en una próxima oportunidad.